Hola, bienvenidos a nuestro canal de Predicas y PUC. Es un honor tenerlos aquí con nosotros. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que es tan antiguo como fundamental, la segunda venida de Cristo. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucederá cuando ese momento finalmente llegue? ¿Cómo será ese día tan esperado? No es sólo una cuestión de creencias, es una realidad profética que cada vez se siente más cercana. Escuchemos en palabras de nuestro pastor Antonio cómo será este suceso. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y note lo que sigue, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cuando vino la primera vez, vino para resolver el problema de nuestros pecados. Fue ofrecido por nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 3, verso 5. Primera de Juan, capítulo 3, verso 5, vuelve a decir esto. En otras palabras, pero es el mismo asunto. Y sabéis que Él apareció, es decir, cuando apareció por primera vez, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Cuando Cristo apareció, cuando apareció un bebé en un pesebre en Belén, de Lucas, capítulo 2, verso 8 en adelante, que aparece un bebé que nace en un pesebre. Pero los ángeles dijeron, en el verso 10 a los pastores, les dijeron de Lucas, no temáis porque os doy nueva de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Amén. Entonces, cuando Cristo vino por primera vez, vino para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Se lo había confirmado el ángel a José, Mateo 1, 21. Imagina la magnitud de ese momento cuando Cristo venga por segunda vez, un evento sin precedentes, donde sólo aquellos preparados serán llevados. ¿Podemos imaginar cómo se sentirá esa separación? Llamará su nombre Jesús. Hablando del niño que había de nacer, engendrado por el Espíritu Santo. Llamará su nombre Jesús. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Amén. Entonces, la primera vez que Cristo vino al mundo, vino para resolver el problema de nuestros pecados. Ya cuando aparezca por segunda vez, ya viene sin relación con el pecado. Es decir, ahí ya no viene para decir, hombre, le resuelvo el problema de sus pecados. No. Viene para recoger el que esté preparado. El pueblo que ya esté listo. Amén. Aparecerá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Amén. Ese es el orden. Entonces, del desarrollo de esto, de todo lo que tiene que ver con el recogimiento de la iglesia y por qué la iglesia no pasará, por ejemplo, por la gran tribulación, lo veremos el domingo en el tema de las 10 de la mañana. Hoy nos vamos a centrar en este aspecto. Si la iglesia fuera recogida hoy, ¿qué pasaría mañana? ¿O qué pasaría inmediatamente que esto ocurre en el mundo? Lo que va a ocurrir no tiene precedentes en la historia. Nunca ha ocurrido algo así. Generalmente, cuando uno se interna en las páginas de la Biblia, va a encontrar que cantidad de cosas no tienen precedentes en la historia. Por ejemplo, ¿cuándo había tenido lugar antes de que ocurriera que el Señor interviniera en una nación y sacara todo un gran pueblo que fue el pueblo de los hebreos sacándolos de Egipto y llevándolos a otra tierra? Éxodo capítulo 14, 15. Eso no había ocurrido. ¿Cuándo había ocurrido que el mar se abriera? Eso no había ocurrido. Dios siempre hace cosas asombrosas. ¿Cuándo había ocurrido que el mismo Dios de la eternidad viniera vestido de humanidad a esta tierra por amor a los pecadores y en su humanidad, en su cuerpo de carnes, entregar en una cruz a morir por todos? Eso no había pasado nunca, ni volvió a pasar. ¿Cuándo había pasado en la historia que enterraran un muerto en un sepulcro y al tercer día el muerto se levanta y deja el sepulcro vacío y viva para siempre? Eso no había pasado nunca. Todos los muertos habían quedado muertos. Es el único que resucitó. El impacto será mundial. Desde pequeñas comunidades hasta las grandes ciudades del mundo, todos sentirán el impacto de este evento. ¿Pero qué se dirá en esos momentos de caos? Miremos. Para nunca más morir, alabanzas a Dios. Entonces, Dios siempre hace cosas sin precedentes en la historia. El hecho del recogimiento de la iglesia será un hecho sin precedentes. Nunca ha ocurrido eso. Y lo que pasa en el mundo esa vez tampoco ha habido nada parecido en la historia. Amén. Son hechos únicos. Ahora, ¿se imagina usted? Por ejemplo, ¿qué pasaría en el Carmen de Bioral? Ubiquemos primero el Carmen de Bioral. Luego ubicamos Antioquia, Colombia y el mundo. ¿Qué pasaría en el Carmen de Bioral? La noche o el día cuando comiencen a sonar los teléfonos y cuando gente llorando comienza a gritar por la calle. desapareció mi papá. Estaba desayunando con él y desapareció. Estábamos cenando esta noche y desapareció. Nos dejó su ropita y quedó su ropita. No nos llevaremos esta ropita, la dejamos aquí. Él nos tiene un vestido especial para nosotros. Amén. Él nos trae vestido de fiesta. No se preocupe. Amén. Con esta ropita no es. Él nos trae el vestido de fiesta. Alabanzas al Señor. En los tiempos de Jesús, cuando había una boda, cuando había una boda, alguien se casaba, una pareja se casaba. Los invitados, la invitación que recibían, aquí se recibe una tarjeta, allá recibían un vestido. recibían un vestido con el que iban a asistir a la fiesta de bodas. Por eso recuerdan que Jesús citó por allá un ejemplo de que en una fiesta de bodas apareció un caballero que no estaba con el vestido de bodas. Y le dijeron, hola caballero, ¿usted cómo entró aquí? Pues tal como entró, tuvo que irse porque en esa fiesta de bodas o en una fiesta de bodas sólo se podía asistir con el vestido que se había recibido. Si no estaba vestido de bodas, quería decir que no era invitado a esa boda y por lo tanto ahí sobraba. Lo mismo, cuando Cristo recoja su iglesia, Él nos traerá el vestido. Todos tendremos el vestido vestido especial con el que vamos a estar de ahí en adelante con Él. Entonces, imaginen lo que va a pasar. ¿Qué pasaría en el Carmen de Viboral? ¿Cuántos hermanos? 100, 200, no sé, 300 hermanos que desaparezcan en un momento dado. Que en un momento dado desaparezca. Ve, yo estaba hablando con mi papá y estaba hablando con mi mamá y desapareció. ¿Se imagina el impacto que eso tiene en las personas? Que algo así súbito ocurra y desaparecieron sin una explicación científica que, que sea valedera. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Pero es que ella estaba aquí con su bebé y ni bebé ni ella está aquí. Porque el bebé también se va. Tengamos en cuenta que para este momento las noticias correrán rápido y la confusión se extenderá por todo el mundo. Pero, ¿cómo explicarán lo inexplicable? Este será un tiempo de gran incertidumbre y desesperación. Ahí viene todo un... todo un enorme confusión, un caos completo, la gritería de la gente. Algunos lo hacen de susto, otros se moverán por morbo, haciendo morbo, lo que quiera. Pero lo cierto es que eso habrá un impacto tremendo. Y luego, cuando estén diciendo eso en el Carmen, miran las noticias, ¿qué pasó en Colombia? En Colombia pasó lo mismo. En cada ciudad, en cada pueblo, en cada vereda, pasó lo mismo. Amén. Y no solamente pasó aquí, pasó en Ecuador, pasó en Estados Unidos, pasó en Sudamérica, en Norteamérica, pasó en Europa, pasó en África, pasó en Oceanía. Es en toda la tierra que pasó y fue en un mismo momento. No fue que dos, tres días ocurrieron en otra parte, no, en una misma hora, porque será en un abrir y cerrar de ojos. Veamos con Primera de Corintios, capítulo 3, perdón, capítulo 15, verso 51. ¿Cómo será esto? ¿Cuánto tiempo tardará? Ese recogimiento. Ea que yo digo un misterio. ¿Cuál es el misterio? Que no todos dormiremos, pero todos, ¿qué? Seremos transformados. Este cuerpo mortal será vestido de inmortalidad. Esto corruptible será vestido de corrupción. Ea que yo digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Verso 52. En un momento. ¿Cuánto tarda eso? ¿Días? ¿Horas? No, un instante. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, mientras uno espabila. ¿Cuánto tiempo demora para espabilar? En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos, ¿qué? Transformados. Amén. Verso 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad. y cuando esto que es corruptible se vista de incorrupción y esto que es mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Un pasaje del libro de Oseas que está citando eso. Entonces, he ahí cómo es que ocurrirá esto en un abrir y cerrar de ojos. El impacto va a ser tremendo. ¿Se imagina la cantidad de accidentes que van a haber? No, pero que aquí iba una señora en este carro y ese carro en un momento quedó sin conductor. ¿Ah? Este avión se quedó sin piloto en el aire. Problema para tratar de conseguir un pilotado para que aterrice ese avión adecuadamente lo lleve a la pista. ¿Qué problema? Y así sucesivamente en la industria, en la fábrica, en la oficina, en lo que quiera. ¿Se imagina eso? Que diga el compañero de la policía o el... Hola, pero ¿dónde está la gente fulana de tal? ¿Dónde está Angie? Pues que no, que Angie. desapareció. ¿Ah? En un abrir y cerrando ojos desapareció. Es que estaba allí, estaba allí, pero ya no está. Solo nos dejó su uniforme porque ya como que se fue con un vestido especial. Este es un llamado a la preparación. No sabemos el día ni la hora, pero como Iglesia de Jesús debemos estar listos. El tiempo de la venida del Señor está cerca y debemos vivir con esa expectativa cada día y amar su venida. Algo así. ¿Se imaginan lo que será? Entonces, ¿será impactante esa venida, ese momento después del recogimiento de la Iglesia? ¿Lo que va a pasar inmediatamente la Iglesia sea recogida? Tal vez hijos por ahí dándose contra las paredes porque se fue la mamá. No hay hijo que llore más que aquel que no valoró a sus padres. Cuando usted va a un velorio, está en una sala de velación y en la sala de velación está una madre, generalmente hay unos que están tranquilos, unos hijos que están tranquilos. Pero ¿sabe cuáles estanques que quiebran el ataúd? Los que fueron bien ingratos con esa madre o con el padre son los que casi quiebran el ataúd que hay que tenerlos porque están gritando ¡Mamá! ¿Y por qué te fuiste? Y cuando la tenían ni siquiera la voltearon a ver. No es eso lo que pasa, no es la realidad. En ese día ¿cómo serán los gritos? ¿Ah? Mamá ¿cómo que te fuiste? ¿Cómo que me dejaste? Papá ¿por qué me dejaste? Y todo el tiempo les estuvieron hablando, diciendo, aconsejando, sigan al Señor, busquen de Dios y no lo hicieron. ¿Se imagina el caos? ¿Se imagina las clínicas de reposo? ¿Se imagina las farmacias vendiendo tranquilizantes y todo eso para la gente que estará dándose con paredes, con golpes contra las paredes, enloquecidos por las calles, gritando por todas partes? ¿Se imagina eso? ¿Lo que será? ¿Ha dimensionado por un momento todo el caos que eso va a causar? Pero esto es inexorable. No hay cómo cambiarlo. El que ha de venir vendrá y no tardará, dijo el escritor a los hebreos. Esto va a pasar y va a pasar y no hay cómo cambiarlo. Alabanzas al Señor. Entonces, de un lado, ¿qué tenemos que hacer? Estar preparados nosotros. Mientras el mundo busca respuestas en medio del caos, nosotros, como creyentes, debemos recordar que la verdadera explicación está en la promesa de Cristo. Él vendrá nuevamente, no como un misterio, sino como un cumplimiento de su palabra. Jesús dijo, estén preparados. Brevemente, algunos pasajes. Algunos pasajes de esto, por ejemplo, Lucas capítulo 21, verso 7, en adelante vamos a leer lo que Jesús comenzó a enseñar sobre estos acontecimientos. 21, 7. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señales habrán cuando estas cosas estén para suceder? Note la respuesta. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca. Más no vayáis en pos de ellos. ¿Por qué? Cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Eso no ha acontecido ya, claro, eso tenía que pasar primero. Pero el fin no será inmediatamente. Luego sigue, entonces les digo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Ha pasado eso? Claro que sí. ¿Habrán grandes terremotos en diferentes lugares? ¿Los han habido? Claro que sí. Hambres y pestilencias, hambres y epidemias. La la palabra para pestilencia aquí viene de una antigua palabra hebrea que es Negev. Negev quiere decir no solamente pestilencia sino también quiere decir epidemias, pandemias. Quiere decir la palabra Negev que es el nombre de un desierto que está entre Israel y Egipto y quiere decir todo eso. Habrán terremotos, habrá terror y grandes señales en el cielo. ¿Habrá qué? Terror es decir la gente aterrorizada. Ocurrió la pandemia de la reciente de la COVID-19 causó un impacto de miedo en el mundo y ese terror se la pandemia cesó pero el espanto el susto en la gente no ha terminado. La gente sigue enferma de terriblemente de miedo de nervios está quedó con el impacto del del psicológico del de la COVID-19. Esto y otras cosas seguimos en el texto pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán en las sinagogas. Aquí va Jesús a anunciar un hecho aquí en esta profecía de Lucas 21 y de Mateo 24 hay profecías que se cumplieron ya y hay otras que están por cumplir. Por ejemplo la que está diciendo aquí la que va a decir a partir de aquí una profecía que se cumplió ya es decir se cumplió en el año del año 66 al año 70 de la era cristiana en la primera guerra conocida como guerra judío-romana. Aquí en medio de la confusión que se avecina muchos tratarán de justificar lo que está ocurriendo sin embargo es vital que estemos firmes en nuestra fe sabiendo que estas señales ya fueron profetizadas y que el regreso de Cristo está más cerca que nunca. Que fue la rebelión de los judíos contra el imperio romano que se da en el año 66 de la era cristiana y que va a terminar con la toma de la ciudad de Jerusalén por las autoridades del imperio romano encabezadas por Tito que era en ese momento el hijo del emperador. y que vino y tomó la ciudad destruyó la ciudad esa vez cuando pasó eso fue lo que Jesús les dijo oren que su huida no sea en invierno no está diciendo eso para ahora eso se cumplió ya hay de las que estén en cinta y de las que críen aquellos días eso no es ahora se cumplió allá en esa en del año 66 al año 70 que su huida no sea en día de reposo se cumplió ya eso fue allá para que no lo congunda para ahora que los que estén en Judea no desciendan a sus casas que los que estén a su campo no vengan a la ciudad eso se cumplió allá en esa especialmente en ese año 70 entonces que serían perseguidos en las sinagogas fueron los judíos que fueron perseguidos por los romanos de sinagoga en sinagoga porque el sinagoga son los lugares donde se reúnen los judíos no donde se reúnen la iglesia cristiana sino ellos amén entonces es necesario también uno ubicar qué cosas son para nosotros hoy y qué cosas ya están en el pasado estas cosas están en el pasado lo que sí está en el presente es esto que Jesús dijo San Mateo 24 34 veamos de San Mateo 24 34 observemos esto de cierto digo que no pasará esta generación antes que todo esto acontezca ahí sí está hablando para nuestros días qué cosas verso siguiente el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán verso 36 pero el día y la hora nadie sabe ni aún los ángeles de los cielos sino sólo mi padre es decir el día de la venida del Señor nadie lo sabe amén verso 37 da una señal qué señal dio para que para que las personas nos demos cuenta que el día de la venida del Señor están las puertas entonces nos da una señal en la tierra en la gente cómo estará la gente más como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre si usted estudia cómo estaba la gente en los días de Noé qué estaban haciendo y comparado con lo que la gente hoy está haciendo veamos qué estaban haciendo porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo bebiendo casándose y dándose en casamiento estaban orando nadie está orando estaban adorando a Dios nadie está adorando a Dios estaba una sociedad completamente materializada si habían olvidado de lo espiritual absolutamente Dios lo habían borrado de su memoria y de sus caminos Dios no existe para ellos sólo existe lo material una sociedad completamente materializada es la que había en el mundo antes del diluvio en los días de Noé ¿cómo está el mundo de hoy? compárenlo con el mundo de los tiempos de Noé ¿está mejor o estamos peor? ¿cómo está el mundo? aún peor aún estamos peor pues esa fue la señal cuando el mundo se ponga por lo menos como estaba el Lucas va a decir cuando él cita esto el Lucas dice cita otro como estaban la gente de Sodoma antes de que el juicio de Dios cayera antes que que lo saliera como estaban la gente de Sodoma allá en el diluvio estaban todavía casándose ni dándose en casamiento cuando se lee lo que pasó en Sodoma ya no se menciona el matrimonio porque ya para los de Sodoma el matrimonio no existía como tal ya dice que edificaban plantaban comían bebían pero no dice que se casaban porque ya el matrimonio para ellos eso ya no existía como está el mundo de hoy él dio eso como una señal rotunda cuando ustedes vean eso en la tierra es porque la venida del hijo del hombre está a las puertas no se sabe el día y la hora pero el tiempo sí como estaría el mundo aleluya y como está el mundo no está así quiere decir que estamos exactamente en la a las puertas de la venida del señor lo vemos más claro amén entonces como hay que estar siguió diciendo el señor ahí verso 39 y no entendieron la gente no entendió hoy tampoco la gente entiende eso del evangelio eso de la venida del señor eso para ellos es una tontería y no entendieron hasta que vino el diluvio y eso llegó a todos ellos no entendieron que este caballero va a ser un barco donde ni siquiera hay un río es el caso de noé que este caballero se puso a construir un barco donde ni siquiera hay un río y donde nunca ha llovido y diciendo que va a haber un diluvio si nunca ha llovido y aquí no hay siquiera un río es decir para la gente eso les parecía una tremenda locura que hoy se hable de la venida de la venida del señor para gran parte de la humanidad eso es una horrible locura una espantosa locura es que hoy se hable de la venida del señor como pasaba en los días de noé pues así será la venida del hijo del hombre que siguió diciendo jesús entonces estarán dos en el campo les cita un símil como será eso como que pasará en el mundo hola que están dos en el campo y uno es tomado y el otro dejado cuál es la sorpresa que se lleve el otro y no estaba hablando con este que ahorita y desapareció dos mujeres estarán trabajando juntas eso es un símil puede ser haciendo cualquier otra tarea es un símil de la vida del entonces de los días de jesús que acostumbraban moler un molino el trigo generalmente o las aceitunas y estarán dos mujeres moliendo y una será tomada y la otra será dejada cuál es la sorpresa de la que se quedó verso 42 venad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro señor espiritualmente qué va a pasar cuando esto acontezca en el mundo inicialmente el mundo entra en caos y después tratarán muchos de dar explicaciones llamarán a los mejores teólogos a los mejores pastores sabedores de biblia para que le expliquen qué pasó es decir ustedes saben que hay pastores para todos y teólogos para todos que den la explicación ellos qué van a decir a ver calmémonos que aquí no ha pasado nada grave todavía tenemos oportunidad Jesucristo no se llevó a su iglesia y si se llevó unos cuantos simplemente desaparecieron pero Jesucristo realmente está en Jerusalén algunos dicen por allá en un desierto cerca de Jerusalén puede ser en el de que mencionábamos ahora ese desierto yendo para Petra saliendo de Jericó hacia Petra por allá dicen que está Jesús otros dicen lo vieron en Jerusalén otros dicen lo vieron por allá en un aposento otros dicen lo vieron por allá en un campo pero realmente Jesús está en Israel hay que ir a buscarlo allá entonces que se va a organizar una cantidad de personas de romerías va a haber un despertamiento religioso no espiritual sino religioso un despertar religioso y la gente comenzará a pagar para viajar a Jerusalén porque supuestamente allí está el Señor retrocedamos en Mateo en ese capítulo 23 24 de Mateo y ubiquémonos en el verso 23 23 ubiquen el verso 23 entonces si alguno dijere mirad aquí está el Cristo o mirad allí está que dijo él no lo creáis porque van a decir los falsos profetas o los falsos pastores que se van a aumentar por millones para tratar de dar una explicación a eso van a decir eso entonces si alguno dijere mirad está aquí o aquí está el Cristo o está allí no lo creáis verso siguiente verso 24 ¿por qué? porque se levantarán falsos cristos eso van a abundar los falsos cristos eso van a ver al Cristo por supuestamente por un lado y por otro lo van a ver por aquí lo van a ver por allá si cuando muere un pobre mortal lo han visualizado supuestamente la cantidad de parte cuando en el año 45 se suicida Adolfo Hitler muchos no creyeron que Hitler se habría muerto y a los pocos días dijeron no Hitler está en Sudamérica allá lo vieron en la ciudad de Buenos Aires por allá estaba tomando café y de pronto bailando tango en Buenos Aires lo vieron allá en Argentina otros lo vieron en Chile otros lo encontraron supuestamente en Perú y algunos hasta se lo encontraron en Colombia cuando Pablo Escobar fue abatido también apareció por varias partes eso es mentira que mataron a Pablo Escobar por ahí lo vieron con una carreta por el hueco iba llevando un poco de cosas en una carretilla que lo vieron en tal parte que lo vieron por allí que lo vieron por allá que era mentira y el pobre Pablo más muerto que para dónde y la gente supuestamente viéndolo por todas partes si eso hacen con un pobre mortal que no harán con el Señor eso supuestamente lo van a ubicar en cualquier parte está en el campo está en el desierto está en el aposento eso que sigue porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuere posible a los escogidos pero siguió diciendo Jesús verso 25 ¿qué dijo él? ya os lo he dicho es decir yo les advertí eso para que no se deben engañar verso 26 así que si os dijeren mirad está en el desierto ¿qué dijo él? no vayáis no salgáis o mirad que está en los aposentos allá en el estadio lo vieron lo vieron en el coliseo lo vieron en tal parte ¿qué dijo él? no lo creáis verso 27 porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente así será también la venida del hijo del hombre amén alabanzas al señor y si tú un símil hace un símil en el verso 28 él dice mire cuando ven un poco de ave de rapiña que están sobrevolando un lugar cierto sitio ¿qué dicen? ¿qué dice la gente? es porque algún cuerpo muerto ha echado y ellas son las que se encargan del aseo entonces hay un cadáver y están buscando cómo hace el aseo las aves de rapiña así como las aves se juntan eso es un símil donde hay un cadáver cuando ven que el hijo del hombre será tan evidente que ángeles y todo estarán ahí y será visible a todos cuando él venga ya para juicio de este mundo y no tienen que decir que es que lo vieron por allí o que está por allí no cuando él venga ya de manera visible para el mundo todo ojo le verá de Apocalipsis 1.7 todo ojo le verá amén entonces eso es lo que el Señor está diciendo entonces ¿cómo será la angustia de la gente cuando sepa que se quedar cuando sepan que es lo que es si había anunciado pero que poco se había creído ocurrió de verdad ejemplo el recogimiento de la iglesia será un evento que marcará la historia de la humanidad no será visible para todos sino sólo para aquellos que estén preparados es un recordatorio de que debemos vivir cada día como si el Señor viniera hoy mismo hoy en día una de las doctrinas envenenadas que hay es el negacionismo el negacionismo existe para muchas cosas pues la gente muriéndose de COVID dijeron que el COVID eso no era verdad eso no era cierto y la gente muriéndose y los los hospitales las clínicas repletas atestadas de gente todo colapsado y diciendo no el COVID no existe y hasta le murió la familia muriendo de la familia hasta muchos de los negacionistas se murieron y no pero eso no existe el negacionismo existe por todo así también existe el negacionismo en el caso de la venida del Señor muchos dicen eso de la venida del Señor yo lo he oído por allá de los abuelos tatarabuelo hablaba de eso abuela mi papá mi mamá hablaba de eso pero no ha ocurrido nada entonces dicen eso no es verdad eso es mentira que va a haber la segunda venida del Señor leamos segunda de Pedro capítulo 3 segunda de Pedro capítulo 3 del show 1 en adelante lejamos esto todo esto del negacionismo también está en la profecía bíblica que abrían los negacionistas amados esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para qué para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del señor y salvador dado por vuestros apóstoles cuál es el mandamiento de nuestro señor y salvador que nos fue dado por sus apóstoles verso 3 sabiendo primero esto que los ostreros días que son estos que estamos viviendo vendrían que vendrán burladores andando según que sus propias concupiscencias y diciendo que dónde está la promesa de su advenimiento es decir de su venida porque desde que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación del mundo es decir desde que los padres murieron los abuelos todo permanece de la misma manera aquí no ha pasado nada verso 4 estos negacionistas a la vez son unos ignorantes voluntarios ¿cuál es el ignorante voluntario? la persona que sabe las cosas más se atreve o se propone negarlas pasa como el hombre que es mediodía el sol le está quemando la cabeza y él está diciendo no el sol no existe el sol no existe y lo está quemando ese es el ignorante voluntario estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste eso fue en el tiempo antiguo verso siguiente por lo cual el mundo de entonces ese mundo que existió entonces pereció anegado en agua luego dice pero los cielos y la tierra que existen ahora en esta en que nosotros estamos están reservados por la misma palabra que los creó guardados para qué para el juego en el día del juicio de la perdición de los hombres impíos verso más o amados no ignoreis que para con el Señor un día es como mil años y mil años es como un día verso siguiente el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza algunos dicen no es que el Señor se tarda demasiado en su venida el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino por qué no ha recogido su iglesia todavía por qué no la ha recogido si todo está cumplido si toda la profecía está cumplida por qué no la ha recogido porque el Señor no quiere que no quiere el Señor recuerde lo que incluso se lo dijo a Israel en Ezequiel capítulo 18 y 33 no quiero yo la muerte del pecador sino que este se arrepienta y viva amén y si Dios no quería la muerte del pecador en el antiguo testamento ahora menos porque qué es lo que quiere Dios que todos seamos salvos entonces por qué ha retrasado su venida por eso una prolongación de su paciencia aunque todo está cumplido ha prolongado su paciencia es paciente para con nosotros porque no quiere que nos perdamos sino que procedamos al arrepentimiento se incluyó Pedro se incluyó el apóstol amén él no quiere que nos perdamos pero que el día del Señor vendrá vendrá y eso va a pasar que dijo el verso 10 pero el día del Señor vendrá es decir toda paciencia tiene un límite incluyendo la paciencia de Dios pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran destruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y la sobra que en ella hay serán quemadas esto lo veíamos anoche entonces esto de la venida del Señor eso va a pasar así la gente lo tenga por tardanza muchos hermanos se les ha enfriado la fe pensando que realmente tarda mucho y que no llega pero póngase a pensar si el Señor hubiera recogido su iglesia ahora 10 años atrás cuántos hay aquí que tienen menos de 10 años de bautizados cuántos hay aquí que tienen menos de 10 años de bautizados si el Señor hubiera recogido su iglesia ahora cuántos llevan menos de 5 años de bautizados aquí si el Señor hubiera recogido su iglesia ahora 5 años qué habría pasado por ustedes si ve la paciencia de Dios a dónde vamos con la paciencia de Dios Es paciente para con nosotros, dijo Pedro. Es esa paciencia de Dios. Uno porque algunos no han llegado y otro porque otros no se han preparado adecuadamente como tendrían que estar preparados. Pero que vendrá el Señor, vendrá. Amén. Entonces, demos un vistazo al mundo final. Volvemos a mirar el mundo para hacer el cierre. Y nos vamos a Zacarías capítulo 8 del verso 20. Vamos a leer en Zacarías esta profecía de Zacarías, el profeta. Uno de los profetas extraordinarios del Antiguo Testamento. Y que tienen que ver mucho con toda la información de la profecía. Tanto la que se ha cumplido como la que se va a cumplir. Vino a mí ahora a, perdón, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. Volviendo a lo que pasará en el mundo. Las romerías religiosas que se van a montar en el mundo para viajar a Jerusalén. Supuestamente porque allí el Cristo está en Jerusalén. Veamos. Verso 21. Y vendrán los habitantes de una ciudad a otra. Y dirán, vamos a implorar del favor de Jehová. Buscar a Jehová de los ejércitos. Y el uno al otro, una ciudad a otra le va a decir, yo también iré. Por ejemplo, que la ciudad del Carmen, toda la gente del Carmen se vaya al Río Negro. Le dice, ¿sabe qué? Organicémonos todos y vamos a buscar al Señor allá en Israel, en Jerusalén. Y organicen las romerías empeñando hasta la mascota para irse a Jerusalén. Y algunos querrán empeñar hasta la suegra para irse. Lo que sea. Verso 22. Vendrán y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos. ¿Dónde lo van a ir a buscar? Vendrán en Jerusalén. ¿A qué van allí? A implorar el favor de Jehová. Allí van a ser engañados por un falso Cristo. Se les dijo que vendrían falsos Cristos. No lo advirtieron, no le hicieron caso y serán engañados por un falso Cristo. Verso 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos en aquellos días, acontecerá que diez hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío. El falso Mesías. Diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Y resulta que ese judío al que acuden es nada menos que la bestia, el hombre de pecado o el hijo de perdición o el que popularmente la gente conoce como el anticristo. Eso es a quien acudirán. Serán engañados por él. Las diez naciones que en el nuevo orden mundial van a gobernar el mundo, van a gobernar el mundo. Diez naciones que van a controlar el comercio mundial, la política, el sistema monetario. Todo lo controlarán. Diez naciones. Entonces, esos diez hombres que en Apocalipsis capítulo 17, versos 11 y 12, son diez reyes que aún no han recibido reino, pero cuando reciban reino por un poco de tiempo, se lo van a endosar a la bestia, o sea, al falso Mesías, al falso Cristo, según lo dice el verso 13 de Apocalipsis 17. Entonces, eso es lo que al mundo le espera, ser engañados. De razón, la Biblia dice que los malos hombres irán de mal en peor, dijo Pablo, engañando y siendo engañados. Segunda de Timoteo capítulo 3, dijo eso. Entonces, pero nosotros, hermanos, esperamos ese momento glorioso en las promesas de Dios que nos vamos de verdad con el Señor. Pero a los que no son convertidos todavía decirles, estamos a tiempo, están a tiempo, esta noche todavía las puertas de la misericordia de Dios están abiertas, las puertas de la gracia están al alcance de todos. Esta noche todavía Jesucristo está diciendo, yo estoy a la puerta y llamo, Apocalipsis 3.20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero si algún hermano, que por la razón que sea, no se siente preparado espiritualmente, esto es una trompeta sonando. Es una trompeta sonando. La trompeta se sonaba para que el pueblo se preparara, estuviera listo. Sonó la trompeta para que Israel saliera en Éxodo capítulo 12. Aquí está sonando la trompeta de Dios, que es su palabra, diciéndole al pueblo que se prepare, que se aliste, porque estamos en el momento crucial de los tiempos y del cumplimiento profético y especial de la segunda venida del Señor. ¿Cuánto lo esperamos? ¿Cuánto esperamos la segunda venida del Señor? ¿Cuántos amamos la segunda venida del Señor? ¿Y cuánto nos vamos con él? Si esta noche sonara la trompeta, ¿cuánto nos vamos? ¿Cuánto nos vamos? ¿Cuántos de verdad nos vamos? Si suena la trompeta porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Primero de Salón 64, 16. Desenterá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. ¿Qué pasaría esta noche? ¿Nos vamos? Si suena la trompeta ahorita, ¿quiénes nos vamos? ¿Qué dice Matías? Matías dice que amén. Matías dice que nos vamos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Nos vamos? ¿Estamos listos? ¿Hay algo que estorbe? ¿Hay algo que impida? ¿Revisamos? ¿Hay algo que impida? Hebreo 12, 14. Seguir la paz con todos. ¿Con cuánto hay que seguir la paz? Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, en el recogimiento. ¿Hay que tener esto? Hebreo 12, 14. 12, 14 de Hebreos. Seguir la paz con todos y la santidad. ¿Qué hay que seguir? Sin la cual nadie verá al Señor. El recogimiento de la iglesia será un evento secreto. Porque, es decir, cuando la iglesia sea recogida, no la segunda venida del Señor, porque será visible a todos. Pero el recogimiento de la iglesia será un evento secreto. Que solamente el que esté preparado, lo verá. El que no esté preparado, no lo vio. Y simplemente supo que desaparecieron los miles o los millones de personas en el mundo. Pero esta noche estamos advirtiendo esto para que usted y yo no nos quedemos. Hemos llegado al final de este video. Que este mensaje nos inspire a mantenernos siempre preparados. Porque la venida del Señor está más cerca de lo que imaginamos. Gracias por estar con nosotros en Predica Sipuk. Suscríbete y acompáñanos en nuestro próximo encuentro. Que Dios te bendiga y te fortalezca cada día. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!